Este se llama Silent Steel Este costó Un dólar con Veinte centavos Esto ya es una inversión, eh Esto ya es no comer en un día Cuidadito Videos de este wey ya me cayó bien a la verga Hola Jun Ojo, salen patitas en la intro Buena señal Buena señal Vamos Podemos poner un mínimo de cinco pesos a los juegos No Hay unas jueguitas perdidas Uy, mira como se ve esto Me It has been very tiring that they work Ha sido un día very tiring ¿Qué es tiring? ¿Cansado de trabajo? Dios, mira esto A ver, ¿le puedo subir la sensibilidad? Ah, va Epa Por un dólar y veinte centavos Yo soy feliz No sé tú Epa Opa 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 Esto es más bonito Y más real Que mi puta casa ¿Eh? Te costó veinte pesos mexicanos Eso no es nada Pa Pero aún así es No comerme un gancito En un día ¿Y sabes lo que me encantan Los gancitos? Como yo ya chanbeo le dejo esto para cooperar en la cazapa Gracias Gracias de Gamer ¡Woo! Éndale, ese juego no se ve tan cagado No me juzguen por jugar juegos de cinco pesos Son mi... ¿Cómo se llama? Son mi... A gusto culposo Centavos más y podían mejorar las texturas en el anterior Bueno, es gratis ¿Listo? I need a pee badly ¿Qué es eso? Necesito ir a hacer pipí Algo así ¿Qué significa eso? Pee badly ¿Pee mala? Ajá ¿Sí la tiné? Sí Opa Hasta mejoré mi inglés Hasta mejoré mi inglés Ok, esta puerta no sirve para nada Me lleva a la verga Naina Arro... Naina Y rosa Agrada por azul Hola, este es el baño Sí, es el baño Prendo luz Ok, no sirve esta mierda Apa, la hija de Eminem se va a casar ¿Cómo? Cáense a la verga El patrón piensa que es mucho Ey No hubo nada en el baño No tenemos luz Ah, sí tenemos Gracias Es que no puedo mirar a escuritas Siento que me están viendo Ahora sí Pipí ¿Por qué el juego se llama Silent Steel? A ver... Oh, puedo mirar Se va a ver como mío Epa No, hombre Si no... Si no... Si no es pascada Ok Y me lavo las manos, ¿no? Silencio robado Ok, ahí se llama el juego en español Será mejor que siempre apague las luces de los baños Ya que el precio de la luz es ridículamente caro Ok ¿Y la luz esta también la apago? ¿O no? ¿O esta no? Así nos alcanza No va para la del baño, no nos alcanza Porque pusimos focos LED Para que cuando caemos Y pongamos música La taza de baño se ilumine los colores Ok No entiendo por qué ¿Y esto se abre? ¿Hola? ¿Qué es esto? I need to change my cloth before going to sleep Necesito cambiar mis calzones antes de ir a dormir O algo así ¿Es estilo o steel? Es estilo A ver ¿Ocupo cambiar mis clotes? Ropa Es lo mismo Es calzones, ropa, es lo mismo Ponte la pijama Ya voy ¿Y dónde me los cambio? Ah, ahí mismo Ah, yo me iba a regresar por otra ropa Necesito cambiarme para ir a dormir Ya, miren Ocupo ayuda Ya estoy grandecito A ver Necesito cambiar mi ropa ¿Con qué nos vamos a vestir para dormir? ¡Tanga de lopardo! ¡Oh! ¿Con qué me duermo? ¿No tenemos una camisa de Mickey Mouse con Gucci? ¿Fake? Pero que por alguna mamá las piensan Las mamás buchonas piensan que es de verdad Esta se abre Bien Espérate Prendo luz Listo Espacio para cambiar la ropa Es como tú Tiene la misma cantidad de ropa ¿Por qué? Ya me cambié ¿Qué nos pusimos? ¿Me veo sexy? Action Debería apagar la luz de esta habitación Para que pueda dormir fácilmente Se apaga sola, ¿no? Ah, no Me lleva a la verga Ok No No la puedo apagar No alcanzo Me acabo de bullar, creo, gente Ah, no Olvídalo No la puedo apagar No la puedo apagar Oh, ¿se apaga sola? Ah, a lo mejor se apaga sola No No Adiós Israel Ya es el colmo ¿Pero por qué no la apago? La del cuarto Deja el armario Ah Así Ah, y esta para que ilumine Los espíritus, ¿verdad? Ah A dormir Cierto Pero me dan más malas vibras Las luces en los armarios Porque luego voy a confundir Una bufanda con un espíritu Que me quiere poseer ¿Qué es eso? Estoy tan cansado Necesito irme a dormir Para trabajar mañana Y sin cobijita Ni una sabanita Que nos proteja de los monstruos ¿Y por qué miro mirando mis patas? Es como dormir así Apa juega Hay juegos buenos Que si dan miedo No esos jueguitos ¡Cállate, Forrest! Ni siquiera sabemos De qué va Ah Le tenía que picar aquí Para dormir Es como el Minecraft Seguro usa muchas almohadas Ah Cierto Pero no tenemos cobija Porque teníamos muchas almohadas Pero no cobijita Me va a dar frío Y si me van a hacer Los huevos apretaditos Javi Teniendo pesadillas Pero qué pesadillas No, Pedro Pascal No me digas Que eres chileno No, Pedro Que eres mexicano Ah Ya desperté Uy Tremenda pesadilla Oh, wait I can't move No puedo moverme O hablar ¿Qué está pasando? No confío en gente Que no se tapa Por los penos Los pies Para dormir Hola Hay una voz Viniendo de no sé qué De allá Me distrajo visual Funelo No alcanza a leer Por su culpa Uy No puedo moverme Se me subió el muerto Por favor ¿Alguien me puede echar algo? Métame un dedo en el culo Eso no funcionó Me juega el dedo en el culo Hola ¿Quién está ahí? Allí anda apagando la luz Yo mire en Google Que eso es para despertarme ¿Qué pasa si te quedas así dormido? Que te sube el muerto Y te mete un dedo en el culo Fuera de bromas ¿Podemos hacer ese experimento científico? ¿Quién se ofrece? Bueno, no importa Estamos jugando ¿Quién está ahí? No me puedo mover Uy ¿Hola? Una vez me pasó así Me volví a dormir nada más No me importa Ah, gracias Esa es posición de paja ¿Cómo? ¡Ey! ¡Muévanme! No me puedo mover Que se me suba el muerto Hola ¿Quién está en la cocina? Yo me ofrezco en el in Va Hola No me puedo mover Pero lo de ahí abajo todavía se puede mover ¿Dónde se fue? ¡Ey! ¡No te vayas! ¿Hola? ¿Escuché algo en la ventana? ¿Tengo ventana? Ah, sí tengo Hola ¡Holy fuck! ¿Quién eres? Este Contéstame What the fuck Ah Se va a prender la luz de mi cuarto Y va a aparecer aquí, ¿verdad? Que se me suba el muerto Estoy listo ¡Ey! Prende la luz No te hagas pendeja Va a estar aquí al lado, ¿verdad? Se lo van a culear, patrón Pues bueno No me puedo mover Ni modo ¡Ay! ¡Qué mala suerte! ¿Dónde está? ¡Qué miedo! ¡Epa! Se metió un perrito O quise decir una perrita ¿Hola? No me puedo mover todavía Sí te miré, ¿eh? Aunque entres agachada Es lo mismo que trae parada Te miré, eres una persona No ¿Qué estás cantando? Try to move Me puedo mover ¡Vamos! ¡Sí me puedo parar! ¡Sí me puedo parar! ¡Que se pare! ¡Que se pare! Al menos mi chilito ¡Vamos! ¿Lo hice? No funciona Sigo si puedes moverme ¡Vale, verga! Bueno Voy a practicar telequinesis ¡Uy! ¿Quién me susurró? ¿Hola? ¡No te veo! ¡Estás del lado oscurito! ¿Estás ahí? ¿Qué es eso? ¡Ay! Se me va a subir el muerto ¡Ay! ¡El muerto es Travis Scott! ¡Hagando luces every time! ¡No! ¡No, no! ¿Hola? ¡Ey! ¿Y las luces? Vale, pura verga Lo voy a tener arriba de mí ¿Verdad? ¡Ah, no! ¡Vamos! Estoy bien Ya, párate Estamos bien Igual me dormí en una posición bien incómoda No me puedo mover Voy a amanecer con dolor de espalda O de culo Depende si el fantasma decide cogerme o no Tremendo A ver No, sigo si puedo moverme ¿No alcanzará algo de los lados? ¿Alguna aguja? ¿Alguna foto? No, no alcanzo Me lleva a la verga ¡Ey! ¡Lindas patitas! ¿No? ¿Y si cortamos mis dedos mientras? Uno Dos Tres Cuatro Cinco El dolor en la nuca es fatal Sí Voy a amanecer con el culo torcido Me lleva a la verga Estoy así Dormiendo así No, mames Mañana voy a tener la joroba del Rubius ¡Ey! ¡Fantasma! ¿Vas a moverme? Empieza con caricias lentas en las piernas Después voy subiendo poco a poco sobre el escroto Después trata de masajear así las bolas Y después círculos en la cabeza Porfa Es un ritual para levantarme Ok Y no me refiero a la cabeza de arriba Si cabe aclarar ¡Ey! ¡Ya! ¡Ven por mí! ¡Ayúdame! Bueno, por lo menos en el juego anterior jugabas Pero eso está bueno No tengo que hacer nada Aquí nomás echar la hueva y mirar mis patas Como chica que trabaja en OnlyFit OnlyPatas ¡Ey! Y ese letrero Full Moon ¿Qué hacemos? ¿Me hago una chaqueta por telepatía? Creo que no va a dar una cogida bien buena que ni vamos a poder caminar por meses Que dice mi amigo que los fantasmas lo tiene de 12 centímetros ¿Qué hacemos? ¿Te la medís a ti? Yo creo El tiempo te suena muy específico Forrest A ver ¿Qué hacemos? Saludos de Argentina Saludos Tomín ¡Ey! ¡Fantasma de mierda! ¡Me va a hacer el amor o no! Terrible Increíble ¡Goty! ¡Un dólar y veinte! Me encantó Muy bueno la verdad Extended version Estará La versión extendida estará pronto en Steam Gracias por jugar Era una demo Estuvo bien Estuvo bien Buena réplica de lo que siente quedarse en el miedo Y que te sube el marco Que nombre más